Música Música Y aromas de viñeo el aire lleva Blancuras de nardo de Villanueva Soy Lucía Álvarez, La Piñona Y os presento mi pueblo, Jimena de la Frontera Música Ya desde muy chiquitita me gustaba bailar Pero ese arte, ese talento, había que alimentarlo con esfuerzo y sacrificio Con el apoyo de mi gente y de mi tierra Esa Jimena que tanto quiero La misma que ahora mira hacia adelante Y apuesta por un futuro más ecológico Pero manteniendo siempre las raíces de las tradiciones Como el piñonate que me prestó el nombre La que invierte en que los jóvenes alcancen sus notas Sin olvidarse de nuestros mayores Que tanto nos han dado Ni de los más pequeños Para que sus sueños se hagan realidad Tachín, tatachán Que se cumpla mi deseo En la vida, todos somos artistas Cada uno a su manera Cuando miro a mi alrededor Veo personas poniendo su talento al servicio de los demás Aportando su granito de arena Para hacer de este mundo Un lugar mejor Y es que esta tierra mía Es arte puro por los cuatro costados Jimena hay que vivirla Ven y descubre su arte ¿Y te lo vas a perder?